Hola, ¿qué tal? Bueno, pues venía a enseñaros lo que me he traído para estas vacaciones. Vamos a ver, para conjuntar con toda mi ropa, pues aquí podéis ver un collar que lleva turquesas y demás. Ahora os enseñaré la ropa, lo que es en color malva, que es una piedra preciosa, me la regalo de mi marido, que me la habéis visto bastantes veces colocado. Este collar de plata que hace lágrimas, he traído para combinar lo que son pendientes, estos valen para todo. Luego los pendientes de esmalte, que van con un collarcito chiquitín, que también, esto va genial para todos los días, incluso para ir de viaje. Estos de aquí, que los habéis visto en otra ocasión, fue los que yo arreglé, para, bueno, los convertí, que quedan súper bonitos, incluso aunque me ponga este collar. Luego nos vamos a la línea de las perlas, que son las que combinan con todo. Entonces me traje, pues los pendientes que tengo de, que son de, de, uno lo tengo del revés, pero bueno, es para que lo veáis. Las perlas son gruesas. Este es el collar que me he puesto esta mañana, que es de azabache. Y gracias a una, a una chica, una seguidora mía, que me lo ha dicho, es que yo de azabache tengo varias cosas, porque a mi suena le encantaban un montón. Mi marido me regaló este conjunto, que me lo habéis visto en varias ocasiones. También es de Lotus, de azabache. Y luego aquí os enseño las pequeñas piezas, o sea, a ver si puedo acercar la cámara. Y no sé, me cae todo. Vamos a ver, he traído para combinar, pues sobre todo malvas. Esto es cristal, ¿vale? Este, esta pulsera me encanta. De hecho, la combinación va con el anillo de esta mañana. ¿Veis? Esto va, cuando me lo pongo, me lo pongo más o menos todo junto. Un anillo que es un aguamarina. Esto es un cristal rosa. Es que no me acuerdo muy bien, bien, los nombres de las piedras, porque si me hago un lío. Ese también es monísimo. Ese también es de lo mismo. Es que tiene un nombre, esta piedra y esta, estas piedras, es lo mismo. No recuerdo cómo se llaman, pero es de la misma. Lo que pasa es que puede ser que como son piedras naturales salgan de diferente color. Esta no. Esta es otro tipo de piedra, que es una piedra, es cuarzo. Esto sí me acuerdo, esto es cuarzo, ¿vale? Y esto también es de la misma piedra. Esto no. Esto es un tallado de cristal totalmente diferente, ¿vale? O sea, aquí ya os he enseñado lo que son, es la bisutería. Bueno, más bien son piezas de joya. Casi todas van comiadas con piedras semipreciosas. Este me encanta. O sea, lo que pasa es que la piedra lila, como siempre, no me acuerdo nunca. Esta me la veis muchas veces puesta. Bueno, y ahora vamos a ver que voy a enseñaros lo que me he traído. Bueno, vamos a ver. Bueno, pues veréis, yo soy una persona que cada vez lo que hago es cada vez traer menos ropa, ¿vale? Entonces, siempre soy previsora, pero me he acostumbrado a que las maletas traer un pantalón negro, un pantalón tejano gris y un pantalón muy ponible, porque es 100% ponible, en azul marino. Que es, a ver, por eso que os digo que las joyas que he traído, que las tengo aquí abajo puestas, es para combinar con todo esto. Estos tres pantalones los he traído para coordinar. Es decir, a ver, me he traído la parca de primavera, la típica blanca, bonita, que es como un poco marinera, porque esto combina con todo, con los tres colores. Después me he traído una camisa que vale como sobre camisa, o puesta con un top negro, que también me he traído. Esta camisa me gusta muchísimo, es de Jerry Weaver, es como una manga tres cuartos, pero aquí cuando llega al atardecer, la verdad es que se necesita. Entonces se puede utilizar sola o sobre camisa. Me traje dos camisas que tengo de rayas, porque son iguales, pero me gustan un montón, que igualmente se pueden combinar, tanto como sobre camisa, como con camisa cuerpo. También queda súper bonita, por ejemplo, tanto si combino el pantalón gris que me he traído, el pantalón negro o el pantalón azul marino, me combina con todo. Por lo tanto, como me he traído algún top en color blanco, que es que hay que ir un poco, ser funcional, y aparte una cosa, mi bañador negro también es, le he puesto muchas veces debajo de las camisas como sobre camisa. Siguiendo con los tones en blanco y negro, por ejemplo, esta me la habéis visto puesta en un vídeo, hace unas cadenas grandes, esta me encanta, queda súper bonita con los negros, queda súper chula, de hecho la combiné con este collar a zabache, queda muy chula. Y luego pasamos a los coordinados, es decir, por ejemplo, esta camiseta, que aquí parece súper clásica, queda sumamente muy bonita, este estampado queda guapísimo, y lo puedo combinar con cualquiera de las piezas que he traído. Es decir, lo puedo combinar tanto con este tipo de pendientes, que queda muy bonito, lo puedo combinar con el esmalte, como podéis ver, queda súper, queda muy extremado, con el pantalón negro. Este es para ir precisamente con el pantalón negro. Lo que es este tipo de collar de turquesa, como podéis ver, le va genial. Entonces combinaría esto con lo que son este tipo de pendientes, que es muy bonito, es solamente cristal, son muy finos y solamente cristal. Es cristal de strass con plata, ¿vale? Entonces, más que nada, os lo decía, y no recuerdo, es que yo me atranco con los nombres de las piedras, es que esta piedra me encanta. Entonces, sigamos con lo que me he traído. Esta camiseta, que me la habéis visto puesta, que es una especie de manga de vampiro, lo que pasa que yo aquí, esto era recto, no me gustaba. Parece, es que claro, la camisa es un tipo manga vampiro, entonces en la parte de aquí no me gustaba cómo quedaba, y entonces yo lo que he hecho es fruncirla. Bueno, estos son arreglos míos, porque yo muchas veces compro la ropa o las camisetas, porque me gusta la... Esta es sumamente bonita, es súper extremadísima, pero además, ya os digo, lleva la manga tipo vampiro, que da, bueno, de estas mangas anchas, pero de abajo no me gustaba. Entonces, lo que he hecho es acabarla así, medio recogida, queda más mona y se ve la pierna más larga. Bueno, para cenar, si algún día salgo a cenar, dentro de mis zapatos, que son normales, este es un conjunto... Bueno, es una camiseta, pero da la sensación de que vaya unido a... que sé, como una chaqueta. Entonces, para combinar esto, para salir una noche, pues los salón van genial. Aquí te puedes poner el pantalón negro, con cualquier pieza, queda genial, pues con lo que tanto es, como con los collares de... Bueno, a mí me gusta mucho, sobre todo lo que brille. Aquí le da mucha vida, por eso me he traído unos conjuntos muy determinados. Y paso un poco al color. A ver, estos... Este me encanta, es una blusa. Para poner con los azul marinos queda muy chula. Queda muy bonita. Cualquiera de ellos también puede ir con... Pero bueno, o con el tejano, también queda muy mona. Pero es como un... Una tela súper genuina, es como una gasa. Queda genial. Entonces, es para combinar, pues igualmente. Depende lo que le quiera poner. Si le quiere dar un toque, pero más bien con los llamativos de lo que os he enseñado. Tanto me gusta muchísimo con esto, me gusta un montón. Con el esmalte me gusta muchísimo. Pero también me gusta un montón cuando le coloco este collar. Queda muy bonito. Este no tanto. Este no combina excesivamente el color. Bueno, y nos vamos a lo que son, siempre yo tengo en el armario, unos básicos. Estas camisetas que van cruzadas, que yo las encuentro súper favorecedoras. Aquí te las puedes plantar con azul marino, te lo puedes poner con grises, te lo puedes poner con lo que te dé la gana. Es decir, no me gusta nunca el color aplicarle, por ejemplo, un rojo de pantalón. A mí no me gusta. Prefiero ponerle azul marino o un pantalón negro o el pantalón gris. Esto queda sumamente bonito, pues igualmente. Con lo que depende el toque que le quieras dar. Si llevas el tacón tipo salón, pues queda bonito que lleves en la parte de arriba algo que brille. O con cualquiera de las visitas que os he enseñado, queda genial. Una camiseta que tiene, bueno, hay cosas que tienen años. Una camiseta que tiene un montón de años y va cruzada. También la clásica para ponerte con un pantalón y para salir por la noche. Prácticamente solamente con unos pendientes largos. O sea, es una camiseta de pendientes largos. Es decir, yo aquí quizás le pondría uno de los que he traído en tonos largos. Bueno, esto es todo lo que es mi ropa para coordinar. Y otra cosa, sobre todo los lilas, aquí combinan en cualquier pieza perfectamente. Luego, vamos a ver. Estos son mis playeros, ¿vale? Es decir, es mi playero. Uno de los playeros que me he traído, que es del año pasado, me gusta mucho. Y este es uno que me regaló mi suegra y me parece que lo trajo de Marruecos. Entonces, estos me gustan para bajar a la playa. Para coordinar, me he traído un fular de color fucsia, para coordinar absolutamente con todo. Y como zapato, el que me habéis puesto, bueno, me tengo que comprar unas sandalias aquí, seguramente, pero el que me habéis puesto, ¿vale? Que es el foco de trabajo, para cuando tengo que ir a caminar, que es el más cómodo. Y después, como os enseño el corte salón, me traje otros focos más que llevan mi aloeopardado. Que el aloeopardado, depende cómo te lo combines, queda muy chulo, ¿vale? No hace falta que tenga un color determinado. Bueno, pues ya os digo, fijaros que el gris del pantalón tejano puede combinar con cualquier cosa. El negro puede combinar con cualquier cosa. Así que después, claro, tendría que pasar a la ropa interior y al bañador. Mi bañador es un simple bañador negro, que además me sirve porque queda súper bonito. Es un bañador que tiene una forma muy maja, es de color negro, que lo puedo poner como top debajo de cualquier camisa. Así que evito totalmente el tener que ponerme nada más. Pues esto es para todo el mes, o sea, y me sobra. Porque realmente cada vez traía más ropa y me he dado cuenta que es una tontería. De ropa interior me he traído un par de sujetadores. Bueno, yo suelo utilizar mucho, me gustan los conjuntos, veáis, veréis. Vamos a ver. Ya que estamos en plan, a mí es que me gusta el negro, ¿vale? El tipo de, así de aplicación en negro, ¿vale? Que tenga en blonda. Pero me gusta el body que no sea faja. Me gustan los bodies de este tipo así, ¿veis? Que no aprieten, que sean como muy ligeros. En primer lugar, porque hacen, no me marcan sujetador, pensar que yo llevo una copa 100, 100, 110 como sea, y si aprietan, pues me hacen daño. Entonces, no. Pero sí que hay una camiseta que me gusta mucho, que es esta de aquí, que lleva la forma del pecho. Entonces, cuando me la pongo, no me pongo sujetador. Directamente va la camiseta, ¿vale? Y la braga, y se acabó. Esta la he sacado a veces en algún vídeo, porque la encontraréis. No tiene, no lleva aros ni nada, sencillamente es para poner como top, queda muy, queda buenísimo. En algún vídeo antiguo lo saqué incluso a cuerpo con un pantalón negro, con lo cual vale para todo. Es un todoterreno. Bueno, y hasta aquí creo que, creo, he puesto, tuve que, he tenido que coger una bombilla para poderos enseñar todo esto. Porque si no, no se ve demasiado bien. Y como podéis ver, la coloración o los colores, los he combinado. Bueno, en la parte de atrás, atrás tengo cosas de mi marido, ¿no? Eso sí, como podéis ver, hay cosas del Barça. Pero como podéis ver, todo lo que es, lo que es las joyas que me he traído, van a coordinar todas. Este collar me encanta, queda muy bonito, queda precioso. Es decir, a veces me he traído, para poner con las camisetas negras lisas, queda buenísimo. Es más, te pones una camiseta negra, un pantalón negro y el collar, y un zapato de corte salón. Eso sí, os voy a decir algo, porque yo no viajo con 200 bolsos, no. Me he traído mi bolso, o sea, yo voy a llamarlo mi bolso. Mi bolso, naturalmente, es mi bolso, que ahora está, bueno. Bueno, y por último, mi gran bolso. O sea, este bolso, yo no me voy a traer nada más. Me lo regaló mi hermana, es de gusto. Te lo pongas cuando te lo pongas, o como te lo pongas, fijar, ahora llevo lo que es el pañuelo que a veces pongo, lo llevo de pareo, ahora mismo. Pero te lo pongas, con lo que te lo pongas, este bolso es coordinable, porque es llamativo. Es decir, es rompe, rompe. Así que no voy a traerme tropecientos mil bolsos para las vacaciones. Así que yo, yo con uno, va que chuta. Bueno, y hasta aquí, con este día que parece que se está, hace un rato estaba lloviendo, y ahora se ha aclarado. Me despido de otras, y espero que os haya gustado este vídeo.